Estar cerca, acompañar en cada lugar donde nos necesite un misionero. Siempre presentes para lograr un futuro mejor. Invirtiendo en salud y en infraestructura de calidad acá y en cada punto de misiones. Cuidando nuestro mayor tesoro, porque un futuro sustentable es posible. Porque somos los que estamos presentes, al lado de cada misionero, trabajando para un futuro mejor. Carlos Arce, Sonia Rojas de CUT, Senadores, Daniel Corobancic, Yamila Ruiz, Diputados Nacionales, Sergio Massa, Presidente, Lista 502.